Hace exactamente un mes y medio casi, entonces eran dos meses que estoy acá y nuevamente en Junín. Yo nací en Junín, me fui desde muy chiquito a vivir a Buenos Aires y ahora esta oportunidad de poder gestionar cultura. La propuesta me llega de parte de Pablo Petreca, cuando Pablo me llama yo me quedé muy sorprendido, no nos esperaba esta llamada realmente y bueno, más que feliz iré a gestionar cultura desde un lado muy diverso y desde porque la cultura es diversidad. La Noche de los Museos es un evento que viene estrellándose desde hace unos años atrás y que en esta gestión me toca particularmente desarrollarla a mí. Vamos a partir el 7, la Noche de los Museos se desarrolla el fin de semana del 7, 8 y 9. El 7 va a suceder en el Histórico, el 8 en el Maca y el 9 en el Muma. La diversidad en cada uno de los espectáculos que vamos a ofrecer, en cada uno, es muy grande a nivel música, a nivel teatro, a nivel danza, a nivel performance, a nivel narrativa. Todos artistas de Jumin, entonces la programación de los tres museos es totalmente diferente, así que toda la gente tiene la posibilidad de venir a disfrutar tres noches en los museos con experiencias distintas, con sensaciones distintas y con desjustaciones. Porque en cada uno de los museos va a haber unos carros de food truck donde uno va a poder comer, tomar y puede pasar cuatro horas maravillosas en esta Noche de los Museos. Agustina tiene su fiesta, es el 8 y el 9, el sábado y el domingo, donde está la famosa carrera de sortija, el fin de criollo, un fin de semana culturalmente muy grande, donde la gente de Agustina lo va a poder disfrutar, donde la gente de Junín va a poder ir para Agustina también y la gente de Agustina podrá venir para ver la Noche de los Museos. Y nos vamos entremezclando entre todos y eso es lo más bonito porque se van armando estas redes de cultura y estas redes de ciudadanía que son los más interesantes. ¡Gracias!